¿Te has preguntado alguna vez que armas llevan los primarcas traidores en Warhammer 40.000? Bueno, en el canal sí, y por ello te traigo un video donde seguro aquellos amantes del lore de Warhammer 40.000 aprenderán mucho más sobre las abominables armas utilizadas por los semidioses que traicionaron al emperador de la humanidad en la herejía de Horus. Entonces, recuerda como siempre que esto es el Rincón de Marco, y en esta ocasión, yo, Marco, estaré a cargo de la narración. Junto con mis colaboradores, nos dedicamos a subir trasfondo de este increíble universo de ciencia ficción, así como de Age of Sigmar y Warhammer Fantasy. Sin nada más que decir entonces, comencemos. Iniciaremos hablando sobre la Espada de Plata Laer. Esta arma fue tomada por Fulgrim, Primarca de los Hijos del Emperador, después de los acontecimientos de la limpieza de la heranga. Sin embargo, el Primarca Fulgrim desconocía que la espada contenía la esencia de un poderoso demonio de Slaanesh, que eventualmente otorgaría más poder al Primarca, pero también lo terminaría poseyendo durante la masacre del Desembarco de Isban V. La espada, o mejor dicho el demonio en cuestión, susurraba constantemente a Fulgrim y fue corrompiéndolo poco a poco. Fue con esta espada, además, que Fulgrim decapitó a su querido hermano Ferrus Manus. Posteriormente, el demonio, al haber tomado el control del cuerpo del Primarca, obsequió el arma a Lucius. El siguiente del que hablaremos es del Rompeforjas. Este era un martillo trueno legendario utilizado por Ferrus Manus, el feroz Primarca de los Manos de Hierro durante la Gran Cruzada. Creado por Fulgrim, este exquisito martillo trueno probaría tener un destino oscuro e infame, al servir a un par de traidores en la herejía de Horus. Cuando la herejía ebulló por toda la galaxia, y Fulgrim y Ferrus se encontraron en Isban V, donde lucharon hasta la muerte, el martillo probó ser un arma de mucha ayuda para el Primarca de los Manos de Hierro, que pudo desarmar a su hermano, pero Fulgrim, ni tonto ni perezoso, y en un ataque de pánico tomó la espada Laerang, la cual le dio las fuerzas necesarias para poner de rodillas a su antiguo hermano y, posteriormente, decapitarlo. Cuando el Primarca Demonio Fulgrim le llevó la cabeza de Ferrus a Horus, también le dio el Rompeforjas como un símbolo de lealtad. Posteriormente, el martillo sería otorgado a Perturabo de los Guerreros de Hierro, quien lo adaptó para su propio uso. Cierto es que, Perturabo sabía que aquel martillo era una especie de perdón por parte de Horus, ya que el Primarca de los Guerreros de Hierro había masacrado a toda la población de su planeta natal, Olimpia. Hay dos rumores, además. Uno, que el Primarca Demonio Perturabo aún tiene su martillo en el mundo demoniaco de Mendregard, mientras que, otro afirma que lo perdió durante el asalto que perpetraron los Morlock de los Manos de Hierro en el propio Ojo del Terror, para así poder recuperar la tan preciada reliquia del capítulo. Sea como sea, no entiendo por qué los Morlock querían recuperar un martillo como este. Primero, porque fue utilizado por dos traidores, y de paso, porque fue forjado por un traidor. Manos de hierro, ellos sí que son impredecibles. Prosigamos entonces con las garras relámpagos conocidas como Piedad y Perdón. Estas eran un par de poderosas garras relámpago de origen desconocido utilizadas por el Primarca Conrad Kurz. Sus nombres fueron dados por los legionarios de los Amos de la Noche, aunque no se sabe si el Primarca las llamaba de otra forma. Cuando fue capturado en Macrash durante la herejía, las garras relámpagos fueron removidas de su armadura por sus hermanos Primarcas. Cuando pudo escapar y se reunió con su legión en Sagalsa, se hicieron unas réplicas que el Primarca usó hasta que fue asesinado por Shen. No se sabe a ciencia cierta dónde fueron a terminar, pero el cazador de almas, Talos Valcoran, asesinó brutalmente a la asesina Shen, y a lo mejor, ésta llevaba las garras de Conrad Kurz, y Talos Valcoran se quedó con las garras relámpagos de su Primarca. Aquí todos amamos al Primarca Angron, bien sea por sus ataques de ira o por sus sentimientos, que sí tenía a pesar de todo, solo que estaban muy ocultos. La espada negra era una enorme y poderosísima arma demoníaca empuñada por Angron después de su ascensión a Príncipe Demonio. La espada fue forjada por el Mechanicus poco tiempo después de la Cruzada de las Sombras. Después, la usó en la Primera Guerra por Armagedón. El arma era lo suficientemente fuerte como para matar a cinco exterminadores de los Caballeros Grises de una sola estocada. Sin embargo, dicha espada fue detenida por el poder psíquico del Caballero Gris Hyperion, que primero la pudo atajar a medio golpe, y después la quebró en miles de pedazos al liberar una enorme cantidad de poder psíquico, que cabe destacar casi mata al Caballero Gris. La que sigue es Silencio. A las personas como a mí que les gusta el trasfondo de Mortarion, el primarca de la Guardia de la Muerte, sabrán cuál es. Silencio era una gigantesca y masiva guadaña que era el arma personal de Mortarion, tanto en la época de la Gran Cruzada como después de la herejía. Huelga aclarar que era una de las más temibles armas jamás empuñadas por algún otro primarca, y de hecho, hay rumores bastante siniestros sobre el hecho de que el arma era de origen escénico. Los que estén familiarizados con los mitos de la Guardia de la Muerte y su primarca, creen que Silencio era el arma de la criatura que Mortarion alguna vez llamó padre. Milenios después, durante la décimo tercera cruzada, Mortarion sigue blandiendo a Silencio como su arma personal y se le vio usándola en Ultramar durante las Guerras de la Plaga. Una curiosidad es que, a pesar de siempre estar rodeado de asquerosas y vomitivas criaturas de Nurgle, el arma se ve tan afilada y limpia como de costumbre. Por su lado, el primarca Magnus el Rojo, el popular no hizo nada malo, lleva la llamada Espada de Magnus, un arma del caos que usa en su forma demoníaca, y se dice, según los eruditos imperiales, que puede cambiar su forma a voluntad. Este mismo poder mutagénico se puede extender al ser que la espada daña. En otras palabras, si eres herido por esta espada, Magnus podrá convertirte en lo que él quiera. Sí, incluido un pedazo de mierda. La siguiente, segura es una bastante icónica y conocida por todos. El rompemundos, o el rompeplanetas, es un martillo de energía usado por el señor de la guerra Horus Lupercal, primarca de los hijos de Horus, antiguamente conocidos como los lobos lunares. Actualmente, la Legión Negra. Se dice que fue creado por las manos del propio emperador, y se le dio como un regalo a Horus cuando fue nombrado señor de la guerra. Después, cuando Horus murió y su cuerpo fue robado por Fabius Bild en Malium, el rompemundos fue usado por el clon del señor de la guerra, creado por el apotecario de los hijos del emperador. Durante la batalla en Harmony, Abaddon luchó contra el clon y le arrebató el arma, la cual rompió con la garra de Horus antes de matar al falso primarca. Continuando entonces con el arsenal de los primarcas traidores, hablemos sobre el Iluminarum. Este fue el cetro, martillo de poder usado por Lorgar, y forjado por Ferrus Manus, extrañamente, en una especie de agradecimiento cuando los portadores de la palabra lo ayudaron en Galadon Secundus. Este era tan grande como un guerrero astartes, y tenía el peso y el balance ideal para un guerrero de la talla de Lorgar. Apócrifamente, este fue el primer modelo del Crocius de los Capellanes. Lorgar le dijo una vez al primer capitán Erebus que Iluminarum era más un arma simbólica que un arma real. Ya para finalizar, tenemos la Lanza Pálida o Sarri Sanata, como la conocía el primarca Alfarius. Podía ser partida en varios pedazos, representando la simbología filosófica de la Legión Alfa. Se rumoraba que era un extraño artefacto seno, y que sus orígenes databan de antes del ascenso de los Elders. Eso nos da una pista. La doble lanza parpadeaba fuera de la fase del universo material, y emitía un extraño y primigenio aullido cuando era empuñada. Además, era capaz de penetrar y atomizar cualquier tipo de defensa física con la que se encontraba. Cuando tocaba la piel, la hacía hervir en un as verde, y esta se disolvía en un extraño humo aceitoso. Como curiosidad extra, Alfarius empuñó a Sarri Sanata cuando confrontó a su hermano Dorne en la luna de Hidra en Pluto. En batalla, asesinó a varios exterminadores de los puños imperiales, y pudo herir varias veces a Dorne. Hasta que éste pudo agarrar la lanza y cortó ambas manos a Alfarius. Además, le clavó uno de los trozos de la lanza. Para rematar, le cortó la cabeza a Alfarius con la espada sierra que llevaba. No se sabe qué pasó con el arma después de la batalla. Y, como curiosidad, y esta es mía, tampoco se sabe si realmente mató a Alfarius. Para los que leyeron el libro Legión, sabrán a lo que me refiero. ¿Cuál es entonces tu arma favorita? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, me encantaría leerla. Te recuerdo, no olvides suscribirte, comentar y compartir el video con tus amigos. Chao, y nos vemos en la próxima ocasión. Y recuerda que cada comentario es un Eldar muerto.